Hola, soy Eda Pujadas y vamos a estar como siempre conociendo, enseñando y mejorando el mercado de Real Estate en Miami. Hoy vamos a hablar de un tema muy alegre porque es la importancia de decorar tu casa en Navidad. Pero realmente vamos a empezar con la historia de las decoraciones navideñas que datan del antiguo Egipto. Los egipcios introducían las plantas en sus hogares durante el solisticio de invierno y el verde empezó a ser considerado un símbolo de esperanza y confort durante los fríos días y las largas noches. Siglos después, en las obras de teatro que se representaban en las iglesias alemanas durante el siglo XVI, se incorporaron árboles que representaban el paraíso de Adán y Eva. Para añadir simbolismo, se adornaron con frutas y nueces. Los cristianos más devotos acabaron incorporando estos árboles adornados al interior de sus hogares para celebrar el nacimiento de Jesús durante la época decembrina. En este momento comenzó a circular una leyenda que vincuna a Lutero con la iluminación de los árboles de Navidad. Según cuenta, en su camino a casa durante la noche, Lutero vio una estrella fugaz en el cielo. Conmovida por la majestuosidad de los astros, quiso representar su brillo dentro de su casa, por lo que añadió pequeñas velas a un árbol que él mismo cortó de su jardín. Ahora, la historia de la declaración navideña no sería la misma sin la contribución del socio de Thomas Edison. El compañero del inventor del bombillo vio en él una oportunidad para hacer los árboles de Navidad aún más espectaculares y en 1882 unió 80 luces rojas, blancas y azules con un cordel para colocarlas alrededor de un árbol. Pero fue en 1923 cuando las luces se utilizaron por primera vez de forma oficial para decorar un árbol. Fue el de la Casa Blanca en Washington, en el que se emplearon más de 3.000 luces para lograr iluminar el inmenso árbol. La verdad es que las decoraciones navideñas se mencionan en descripciones tan antiguas como las fiestas romanas Saturnalia, que se creía que se originó en el siglo V antes de Cristo. Entonces, ¿por qué desde hace tanto tiempo la gente insiste en decorar sus hogares de Navidad? Bueno, pues según las investigaciones científicas, este espíritu navideño reduce la ansiedad, el estrés y la negatividad. Una cosa con adornos de Navidad es el escenario donde tienen lugar las noches de ilusión, de espera emocionante y hasta de magia. La decoración navideña no es sólo sobre luces y adornos bonitos, es una tradición arraigada que nos conecta con el espíritu festivo y nos transporta a momentos especiales. Además de ser una tradición, la decoración navideña también tiene un impacto significativo en nuestro estado de ánimo. Estudios han demostrado que las luces brillantes y los colores festivos estimulan la liberación de endorfimas, haciéndonos sentir más felices y emocionados. La decoración navideña también juega un papel importante en la creación de recuerdos duraderos. Muchos adornos los hemos usado antes y nos recuerdan Navidades pasadas y los que compramos nuevos empezarán a formar parte de esta nueva historia. Decorar la casa de Navidad es una actividad que fomenta la conexión familiar, desde elegir el árbol juntos hasta reunirse a decorar es una actividad que generalmente hacemos al lado de nuestros familiares y amigos. Y es que una de las muchas cosas buenas que tiene la Navidad es que saca lo mejor de nosotros, tanto a nivel individual como colectivo. Y uno de los valores que más destacan es la solidaridad. Ser solidario te hace sentir bien y te hace pensar en los demás. Tan solo el momento de esquecer los regalos nos obliga a detenernos y tomar tiempo de pensar en qué puede hacerle ilusión a cada persona. De este modo nos olvidamos un poco más de nosotros para centrar nuestra atención en los demás, en sus gustos, en qué les puede hacer ilusión y en sorprenderlos. Y por si fuese poco, la decoración navideña también estimula nuestra creatividad. Ya sea que estemos haciendo manualidades con los niños o ideando nuevas formas de presentar los regalos o de poner las luces, la temporada navideña en definitiva nos inspira a ser creativos. Yo diría entonces que decorar nuestras casas de Navidad va mucho más allá de lo estético. Es una expresión de tradición, una fuente de alegría, una conexión con nuestros seres queridos y una chispa que enciende la creatividad. Así que cuéntenme, ¿ya están listos para que la Navidad llegue a sus hogares? Esto es todo por hoy, hasta un próximo episodio.